La UDU fue una de las instituciones que me acompañó cuando en el año 2008 empezamos con el tema del... ¿2008? No, le erré. 2014, con el tema del alteo, lamentablemente, bueno, como es de público conocimiento, después de 15 accidentes y de 3 muertes, se trató de arreglar. Lamentablemente, otra vez digo, se hizo mal, como lo vengo diciendo hace 3 años, porque el alteo volvió a tener su forma natural, el ojo de agua que está yendo de acá hacia Juárez, sobre el lado izquierdo, volvió a crecer, ahora estos días no hay lluvia, si bien hemos tenido gran cantidad de lluvia, el agua ya está arriba de la banquina y creo que si vuelve a llover, aunque no está pronosticado por ahora, va a estar arriba de la ruta y va a ser el mismo problema que se está teniendo ya en el kilómetro 17. Así que bueno, lamentablemente, como todo en esta Argentina, lo atamos con alambre y bueno, así quedó, lamentablemente. Recordamos que estamos hablando de la ruta provincial 86, kilómetro 50 y... Kilómetro 55 de la ruta provincial 86, como pasa ahora en el kilómetro 17, que son obras seguramente a pensar a largo plazo y seguramente muy costosas, pero bueno, que aísla a una población. Después Gustavo le va a hablar sobre el tema de ruta 80, pero no nos olvidemos que los pueblos del interior, sea la Negra, Fernández o Clarás, llega por ruta 86 hacia Necochea con la ambulancia. Cualquier accidente o emergencia de salud que haya en el norte del distrito, viajan por ruta 80 y ruta 86. O sea que es imprescindible para el interior del distrito, que como siempre digo y que los políticos suelen olvidarse, el interior existe. ¿Han hecho algún tipo de reclamo con respecto a este peligro de la ruta provincial 86 y donde se hizo en su momento el alteo? Reclamos públicos, yo lo que trato desde mi parte, bueno, hablarlo con la UDU, que bueno, seguramente se va a organizar para después de las elecciones algún encuentro con los concejales que asuman, no solo por la 86, sino también por la 80. Lo que estoy haciendo ahora es tratar de difundir, tengo videos y tengo imágenes donde se ve que el agua sube, que el agua ya está por encima de la banquina. ¿El agua está ahí? El agua está ahí, está ahí, está en la línea blanca de la ruta y que aparte de eso cuando el viento está de ese lado, las olas, las sí suben a la ruta y la espuma te pega en el parabrisa cuando vas pasando. ¿Llueva o no llueva? Llueva o no llueva.